¡Suscríbete al canal! 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 Y dice más o menos así Si ande los ojos negros, ¿por qué venías así? Si me miras con desprecios, mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? ¡Azúmate a tu barrio! Si me miras con desprecios, mañana me voy de aquí Ella se enclaja el pañuelo, va a ser la pierna al sudor Para mi alma, no hay consuelo, cariño sin este amor Ella se acaba el pañuelo, va a ser la pierna al sudor Para mi alma, no hay consuelo, cariño sin este amor ¿Quieres platicar conmigo? ¡Azúmate a tu barrio! Para decirte lo que siento, cariño sin este amor Chira de los ojos negros, ¿por qué venías así? Si me miras con desprecios, mañana me voy de aquí ¡Ay, qué lloro! ¡Chinita de ojos! ¡Gracias!